Si tienes dolor en tus carnes Ven a mí, si buscas paz y no encuentras Ven a mí, si notas que te partirán Ven a mí, si ya te faltan las fuerzas Ven a mí, si no tienes esperanza Si ya todos te desprecian Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Y tu fe se aliviaré Ven a mí, ven a mí Y mi paz yo te daré Si no tienen pan tus hijos Ven a mí, porque te falta trabajo Ven a mí, si ya aborreces la vida Ven a mí, porque dura te ha tratado Ven a mí, en este instante te digo Ven a mí, de tu cruz serás mermado Ven a mí, ven a mí, yo seré tu sireneo Y los dos tu cruz llevamos Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Tened fe en mí, y pedid Tened fe en mí, y pedid Que a quien pide se le da Y no hay puerta a la que se llame Que no acabe por abrirse Ven a mí, ven a mí Mi padre y tu padre es Dios Ven a mí, ven a mí Y no hay padre que le dé piedra a su hijo Si éste le pide pan Ven a mí, ven a mí O serpiente si le pide un pez Ven a mí, ven a mí Ven a mí, que mi paz te dejaré Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Y tu pez te aliviaré Ven a mí, ven a mí Y mi paz te daré Ven a mí, ven a mí Y tu pez te aliviaré Ven a mí, ven a mí